Otro jugador Ok Chad Desempate Gigi's Desempate intensive Ahorita no tengo un token pero mi compañero no tuvo piedad Pero mi compañero no tuvo piedad Y pues Y no voy a decirle no No voy, no me voy a decirle, ¿sabes qué? No, pero la verdad es que sí tenemos miedo, chat, aquí, wey. Quiero que hay un toque. Si me lo presentas en nueve meses. ¡Ay! ¡Ah! ¿A dónde te miraste? ¡Ay! ¡Ey, te veo, te veo! ¡Me quepadilla que te prescindís, eh! Aquí en Mochi voy a otro lugar. Así no veía, wey. No, wey, tengo chat, chat, soy el mejor jugador de chat del mundo, wey. Pero haremos lo que podamos, hermano. Niña, hay que hacerlo, a mí. No se han dejado. ¿El daño? No se han dejado, no? No se han dejado. ¿Cómo se fue con charge? No se fue con charge Bueno, le pegué un 50 Algo salgo Ay, güey Eh, compadre Se le acabaron los mats, se le acabaron los mats, güey Porque nomás seguimos al infinito Perdón, hermano, pero es que no sé hacer la charge, güey, puedo subir al infinito Ay, me caí, me caí Eres el mejor Viejo Ey, quiero hacer la JLT Classic Subirá hasta el infinito Bien, lo voy a hacer El chile nos hizo paro, chas La meta, güey Ay, también tiene chile ahora, güey Me empiezo con la paga, chas Es rabida, güey Ay, ay, ay Buen tiro que Gutowski, buen tiro que Gutowski Mike Padilla Ay, güey Siempre que hace eso me pega por 180, güey A huevo, pump Épale Ey, tramposo, güey Se supone que tenías que salirte, güey O del cubo o algo, güey Por favor, no, chas Por favor, no, chas Bueno, algo salgo pa' ahí Ay, qué tramposo, güey Chas, anda haciendo trampa, güey No estoy troleando Está haciendo trampa, chas Se descargó Se descargó mi programita No puedo perder mis tokens, pay Tengo que entrar en la mente los tokens Épale La mete los tokens Oscar Gamma, agarre por 7 meses Eh, creo que no ha llegado, güey Ay, wey, que miedo Quiero mis tokens, wey Así no me conseguí mis tokens A 6, a 6, a 6 Si, si, si Al número de golpe la prime Hoy No Ay, wey ¿Cómo se tiró? No me cuenta Ay No 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 Perdí mis tokens Acabo de tirar mis tokens por ahí, wey Chat, ¿por qué nadie me grita? No mats, no mats No 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 ¡Qué malditos, güey! ¡Hola, vieja! ¡Qué malditos, güey! ¡Casi tiran mis tokens a la basura, güey! ¡Así, güey! ¡Así, güey! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ay! ¡Mis tokens! ¡Retirando mis tokens! ¡No! ¡Y! ¡Le pegamos un P-35! ¡Sí! ¡Fudeo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! No me disparó No dispareos Estoy tirando mis tokens No sé qué está pasando Pero se complica A ver, ¿qué? Tú me tiras mis tokens Yo te tiro a ti, viejo ¡No! ¿Qué? No, si lo mataba, güey, va a ser épico Diego, Tai, quiero ver los team beats ¿Cuánto lejé de vida, güey? Lejé como a 30 Sí, 5 No seas campera, güey La neta Hola ¿Qué te podrías mandar un saludo a mi amigo Angelito y el pantalito? ¿Por qué lo voy a poner en el mismo? Chat, me acabo de dar cuenta que bailamos con la más fea, güey Le tocó spas Ay, yo no te puedo curar Tengo que curar el team Eh, no me la voy a comer, Pai No, no me la voy a comer No, no me la voy a comer No, no me la voy a comer GG, Pai GG, Pai Bueno, chate Bueno, chate Ahora, 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 quiere duble, quiere duble Hizo muy felicidad Bueno, ya puede De uña, de uña De uña, de uña Chate Chate VELO, quieren que juegue otro chat Es re manija, boludo Si no quieren que juegue, ahí esa junio no juega Me están chac 있다고 adelante Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí 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 Eins A huevo Que el 3 días por 5 meses Si, ya se agotaron Ay wey La acabo de liar pero bastante parda chat Nooo Me acaba el highlights El highlights número 3 Casi me hago con la coca Me alejo pa' ahí La gente Cr7 Así no era, así tampoco Crack Bueno no me salió Ey necesito recargar wey, me dejas No vas a recargar manchado Que rollo pa' ahí Ey wey esperame Andas de negociante bencha Ey no me tumbe Cuánto va a echar, 2-1 o no? Chata y me senti con cerrar el pingüey Robin, creo que el 1 real ha dado pa' ahí Ay que me espaso bueno Ay no Me quedo más grande Me parece que no es pa' acá Aca Aca Está bueno Vamos a vamos, 3-8 Ay Uy Uy Ay 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 4-1 Piri 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 Un patro de ahora, creo ¡No! ¡Pahí! ¡No! 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 ¡What?! ¡Ey! ¡Esa era mía loco! ¡Lastijo mis 5 tokens! ¡No te voy a echar! ¿Qué era esa? ¿Qué era esa? ¡Saluda a mi bobo! ¡Y super set 9! ¡Ay! ¡Wayne! ¡Estoy mejor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por mi me mirando! ¡Vamos! No wey, con que no diga que otra wey, porque no me quiero caer sin tokens Que no diga nada, que no diga nada GG Spy ¿Eso 5 o no? Si, creo que sí Wey, te diré que otra pero no me gusta, pero es mi dinero loco Que jugar una, una nomás de arena es mi sueño wey Arre, 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 arre Para, intento enloquear Discord porque... ...pues son así, chicas Dale, dale Chas, no se bullen wey, es mi sueño wey, che No se bullen weyyy ... ¡Suscríbete!